¡Estás escuchando a DJ Neb! Nos vamos de fiesta y brindemos toda noche porque te sirven los tragos que aquí nadie nos conozco Nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Que aquí nadie nos conoce, que aquí nadie nos conoce. Que aquí nadie nos conoce, que aquí nadie nos conoce. Vamos a pasarla bien. Vámonos los dos a pasarla súper bien. Que aquí nadie se mete en esto, que lo de nosotros es acto secreto. Y si tienes una amiga y no quieres decirle nada, pues mejor. Y vacilemos tú y yo, siempre que nos beso o nos engañamos. Pues cuando bebemos, nosotros sabemos que nos gustamos. Y es que hoy, nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Que aquí nadie nos conoce, que aquí nadie nos conoce. Vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Y yo, mi amiga, perdona si todo lo hace, dije de incómoda. Siempre que nos vemos o nos engañamos, pues cuando bebemos, nosotros sabemos que nos gustamos. Siempre que nos beso, siempre que nos beso o nos engañamos, pues cuando bebemos, nosotros sabemos que nos gustamos. Quiero buscarte pa' conquistarte, a pasar la noche con usted. Nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Nos vamos de fiesta, viviremos toda la noche, falta decirle los tragos que aquí nadie nos conoce. Que aquí nadie nos conoce, que aquí nadie nos conoce. Que aquí nadie nos conoce. Tú sabes, baby, me encanta que suena. Recuerda que cuando yo regrese, no me acuerdo de nada, pero la pasamos en Katie Entertainment. Recuerda que nos vemos o nos engañamos o nos engañamos, pues cuando bebemos, javioli.